¡Gol! Salen Sevilla de la carga, atención con esta carga Del conjunto Paranaense, pelota para el peta Pelota para el peta, el peta para definir Brizuela, 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 Brizuela Brizuela, ángulo cerrado, Brizuela ¡Tira! ¡Gol! 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 ¡Del 3, del 3, del 3, del 3, del 3, del 3! El patito Verdun, se aparece Robert Rojas El capitán, recuperó Llamas Ya metió para el patito y pica Martínez Y pica Martínez, y el peta solo por el medio El peta solo por el medio, vino para el peta, vino para el peta ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! Se va a pegar, se acomoda el remate de Quiménez Desviaba Paniagua El rebote aparece, Brizuela insiste El 3, están todos en el fondo en la academia Y va Brizuela, que rápido El remate de Brizuela ¡Gol! 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 Cabrera, ya corrió el Chucho Leo Villagra La pelota para él ¿Cómo cruza Chucho? Viene el centro, el pelota por el medio Atropella a Freddy, Feliciano ¡Gol! La marca del peta, Brizuela Ahora Parra Qué buena salida de Parra Le dio al peta, Brizuela Y se viene Brizuela en el mano a mano Brizuela con la pelota A ver cómo resuelve A ver cómo resuelve Escapó Se mete el peta con peligro Está para meter el remate al medio ¡Tira gol! ¡Gol! El comentario de Sama Niego Es una presentación de Tigo Va grande Brizuela Se mete por el medio Llamas Vuelven a buscar a Brizuela Se mete Brizuela Por el medio está Sandoval Ojo con Brizuela Brizuela para Sandoval Sandoval, Sandoval Cerrando el dedo Lo persigue Brizuela Va a ganar Ya ganó Brizuela Clarita y la marca Brizuela intenta Centro, bajo Primero Cabrero Llamas, se tropella Llamas ¡Tira gol! Ortiz París Díaz Usó el físico Y ganó Brizuela Se mete a Brizuela Juega por bajo Pidiendo de vuelta a Brizuela El envío vino para él Y se lo le pegó ¡Ojo! La pelota al córner ¡Suscríbete al canal! Samudio y el zurdazo Samudio y el zurdazo Avanza el peta Juega el 7 Mete esa pelota Para Fredes Remató Para buscar la punta Fredes Toca Barón para Ferreira Ataca al 3 Acelera Metiéndose por el medio Sigue Ferreira Pide El peta a Brizuela Al centro de Brizuela Pelota al medio Remata al arco Se lo perdió Avanza Jiménez Se viene el 3 La pelota para Brizuela Atención con esto Avanza Feliciano Mete una maga Engancha Mete el centro Segundo palo ¡Llamas! Saldívar Marca Fredes Tiene la pelota Fredes Juega por bajo Para Brizuela Quiere escapar Brizuela con el balón Ataca al 3 Otro enganche De Brizuela Le va a pegar Brizuela Brillante jugada De pego De zurda Rames Kuschner Centro largo Pelota sobre la punta Para que busque Y pelee Brizuela Con el Saldívar En la marca Ya ganó Brizuela Se metió sobre fondo De cancha Colocó la pausa De vuelta Ahí está Ferriciano Brizuela Sigue Brizuela Centro bajo De Brizuela Por el área Con el remate De zurda Hasta por arquero Otra vez Delio Pitando de cabeza Para que la domine Adelante Brizuela Era digno Que él colaboraba Ahora sí Arranca Brizuela Por el otro lado Está solo Llamas Lo ve Brizuela El pase para Llamas Pero está en segundo Llamas Que no la puede controlar Cae en el Dentro del partido Después está Ahí está Héctor Bustamante Toca para Brizuela Ahí está Feliciano Brizuela Digno González Cabece ¡Oh! Muy pasado Pero va buscando Peta Peta es Brizuela Ahí está El hombre de Colonia Independencia Del Guairá Se mete por el medio Va a levantar la pelota Vendrá al centro Engancha Ojo con la extracción Viene el centro Al raja El piso No se decidió Hacia aquel lado Girar Por eso ya La dominó Bustamante Meteo al medio Bustamante Va Brizuela Dentro del área Mete un taco Para el Chucky Que herida El Chucky Cabezazo de vuelta Ahora Parra Le queda Fredes Adelantó Para Feliciano Brizuela Va con la Silva Sigue Brizuela Acelera Capa Garafondo De cancha Con peligro Se metió Brizuela Centro Bajo Marca Por lo visto Hubo alguna seña De quienes lo están Atendiendo Al delantero De cerro Ahora levantó El brazo Churín Quiere volver Si me parece Que no va a ser Por él Vamos a esperar La 18 Ángel Orwey Se retiró 11 Manuel Morales Segundo Cambio en el 3 Aquí viene el remate Del peta Se desfía Al arquero La cabeza Dariosa Le quedó A Barreto La pelota Todavía en el área Ahora tiene el peta Brizuela Brizuela Gambetea Capó Dariosa Rodas Fredis Mete el cambio Fredis Va Brizuela Le puede pegar Brizuela Terremate de Brizuela Tapó Barreto Tapó Barreto La pelota Villalba Viene la contra Del equipo Paranaense Ley de ventaja Del árbitro Porque había infracción En la anterior El peta Brizuela Con la pelota Ataca El peta Va a profundizar Metió por el medio La recibió Bien por allí El patito Descardo Otra vez Brizuela Mete para digno Digno para rematar Arquero juega Sobre la punta Viene en golpe De cabeza En defensa De rebote Le va a quedar ahora A Feliciano Brizuela El cambio largo Busca de Bustamante La salida del tres El toque cortito Por el medio Linda conexión allí Entre el peta Y González Pica González Por el medio Vino para González Le pega llamas mal Además de General Díaz Deportivo Santaní Dependiendo Cerro Portuño Libertad Nacional Y Luqueño Guaraní Los partidos Buena pelota Para el patito El patito 28 Se viene Viene Brizuela Ataca el tres Se pide el patito Verdun Viene la pelota Para González 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 Barreto 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 Barreto